¿Qué tal les habla Jorge Armando Rocha? ¡Ah, caray! Primero los ofende y ya después pide el voto. Incluso hay que recordar cuando Xochitl Galvez dijo que cuando era funcionaria de Vicente Fox le recomendó no llevar maquiladoras a Chiapas porque supuestamente a la gente de ahí no le gusta trabajar, no tienen una cultura de trabajo. Incluso ella propone una política diferenciada para el sureste porque los conservadores tienen este prejuicio. Son muy clasistas, muy racistas y estereotipan a las personas. Dicen es que en Chiapas no les gusta trabajar. Bueno, eso en su momento comentó Xochitl Galvez que ahora va a pedirles el voto. Imagínense, primero ofende y después les pide el voto. Me parece que es algo lamentable que pinta de cuerpo entero la hipocresía de la derecha. Que hay una cultura distinta en el sureste del país y no podemos aplicar un modelo similar al del norte. Recuerdo cuando trabajaba con Fox quisieron instalar maquiladoras en San Cristóbal de las Casas y les dije va a ser un fracaso. Nadie va a ir a trabajar ocho horas seguidos porque no es su cultura. Bueno, pero para lograrlo necesito que este 2 de junio voten. Salgan a votar. Toda la familia. Los van a venir a engañar. La señora Sheinbaum anda diciendo que yo quiero quitar los programas sociales. No es cierto. Gracias.